Nunca soy Janina, soy la mujer de Diego Latorre para la revista, ¿viste? Cada pelotudo que escriben los portales pone... Es más, estoy en LAM, en LAM. Digo algo, una primicia, y esto se los digo. Portales, tengo nombre, me llamo Janina. Uso el apellido casada porque me encanta, no me molesta. Pero los que escriben en los portales sobre mi trabajo en LAM, no es que, bueno, está Diego con su mujer en Miami de vacaciones, que también es machista. Bueno, la esposa de Diego Latorre dijo... La esposa de Diego Latorre se peleó con Steffi Berardi, y no soy la esposa de Diego Latorre, pelotudos del oso. Soy Janina.